14 usuarios del programa Prodexal del municipio fueron favorecidos con el bono de emergencia de INDAP. La ceremonia de entrega se realizó en la sala de consejo municipal y contó con la presencia del alcalde Álvaro Berger, el representante de INDAP, Región de los Lagos, Marcelo Guerrero, y el jefe técnico de Prodexal, Puerto Varas, Oscar Paiacar. Este bono gestionado por el alcalde Berger está dirigido a los pequeños agricultores que vieron afectada su producción animal por las adversas condiciones climáticas invernales recién pasadas, según lo señalado por el alcalde de Puerto Varas. Es un bono de emergencia que la comuna de Puerto Varas no estaba contemplada en su ruralidad y que nosotros gracias a las gestiones que realizamos en conjunto con INDAP, hoy día podemos estar ayudando y apoyando a nuestros agricultores y campesinos especialmente para la compra de fertilizantes, concentrados, alimentos para sus animales. Por lo tanto siempre va a ser una gran ayuda y es reafirmar el compromiso que tenemos con la ruralidad de Puerto Varas. Ese 27,8% que se ha visto hoy día de verdad trabajado desde el municipio y apoyado desde el municipio en forma constante. Así que simplemente felicitarlo, agradecerlo a ellos por el trabajo que desarrollan y que por cierto nosotros con INDAP hoy día también estamos realizando políticas que van orientadas a nuestros agricultores para apoyarlo, estimularlo y seguir avanzando claramente en el desarrollo de la actividad rural. El representante de INDAP, Región de los Lagos, Marcelo Guerrero, señaló que este beneficio consiste en recursos monetarios a través de cheques para la adquisición de concentrados para la suplementación alimenticia del ganado, ya sea ovino o bovino. El objetivo de nosotros es apoyar el tema de la emergencia agrícola, considerando que la emergencia de Puerto Varas no estaba considerada dentro del decreto que se generó para la emergencia agrícola, porque eso requiere una serie de variables que tienen que estar involucradas y Puerto Varas no estaba en ello. Entonces, pero en términos de una gestión que hizo el alcalde, se pudo entregar este bono, que está enfocado específicamente en la compra de concentrados para los agricultores, para sus animales, para poder, está calculado para que les alcance un mes, para que alcancen a las mejoras de las praderas en primavera. Los propios beneficiados agradecieron la constancia, el trabajo y el compromiso asumido por el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, como también por los profesionales de INDAP. Feliz, porque lo necesitábamos, porque el tiempo ha sido tan malo que no hay pasto y las pampas están llenas de agua y entonces los animales, en realidad las ovejas, a mí se me estaba muriendo. Lo necesitábamos, no lo esperábamos esto, porque de repente nos llamaron que teníamos que venir a recibir este cheque y muy agradecido con esto, estaba haciendo harta falta, porque hartos, hartos, hartos no hay estropeo, no lluvia. Bueno, estamos en el sur de Chile, así que tenemos que aceptarlo. La demanda de esta ayuda se realizó a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO y el programa de PRODESAL e INDAP.